Petro dejó plantada a la bancada paisa, por IFM Noticias. Tras más de un año y medio como presidente, Gustavo Petro dejó plantada a la bancada paisa en una reunión que se llevaría a cabo en las últimas horas, pero el encuentro que fue cancelado dejó un sinsabor en los senadores y representantes. Gustavo Petro iba a recibir por primera vez a la bancada antioqueña de senadores y representantes a la Cámara en el despacho presidencial en la Casa de Nariño. Este esperado encuentro, originalmente programado para el jueves 14 de marzo a las 8 de la mañana, había sido organizado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, como parte de la agenda oficial. Con el objetivo de aprovechar al máximo esta oportunidad, los miembros de la bancada paisa se reunieron el lunes 11 de marzo con anticipación para coordinar sus peticiones y presentarlas de manera cohesionada al jefe de Estado. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, sostuvo una reunión con legisladores con el propósito de abordar diversos temas. Entre estos se destacaron aspectos como el uso de la estampilla para el adulto mayor, la extensión de los plazos de concesiones y los incentivos para el aprovechamiento de licencias mineras, según lo informado por la senadora Paula Arquín del Partido Centro Democrático. Todo parecía estar en orden para la tan esperada reunión, pero de repente la agenda se vio alterada. De acuerdo con lo que se sabe, el encuentro entre el presidente y la bancada paisa compuesta por 30 congresistas fue pospuesto. Hasta el momento no se ha establecido una nueva fecha ni hora para la reunión. Las especulaciones están a la orden del día, con la posibilidad de que el encuentro se adelante en el calendario o se posponga para después de una semana. De acuerdo con información, el presidente del Senado, Iván Nami, convocó a los parlamentarios paisas a una audiencia pública de la vibrante ciudad de Medellín, la misma que se llevó a cabo hoy. Esta convocatoria, realizada con un mes de antelación, el propósito fue discutir temas de vital importancia para la región, incluida la crucial terminación de las vías 4G para Antioquia, un proyecto que prometía transformar la conectividad del país. Sin embargo, el gobierno, en un movimiento que algunos podrían interpretar como estratégico y otros como desafiante, decidió adelantar una reunión protocolaria en la misma locación y al mismo tiempo. Esta acción podría ser vista como un gesto de desdén hacia la convocatoria previamente realizada por Iván Nami, que seguramente no pasaría por alto este acto. Los representantes y senadores paisas conscientes de la relevancia política del encuentro se encontraban más interesados en dialogar con el presidente Gustavo Petro. Este último ostentaba el poder de decidir si el gobierno financiaría o no la culminación de las mencionadas vías. Además, querían indagar sobre las razones detrás de lo que percibían como una actitud negativa hacia Antioquia. Uno de los que expresó su es contento que el vicepresidente segundo en la Cámara de Representantes, Juan Espinal, haga enterarse que el presidente había viajado a Río Negro.